Mi pregunta es si la superintendencia conoce la red de prestadores de las EPS, que hace mucho tiempo estamos detrás de ellas. La otra es preguntar al señor ministro si realmente los dineros que las EPS se prestaron para otros asuntos, algunos de esos dineros se han recuperado. Y la otra es porque es muy difícil decir que es una urgencia y que no. En un paciente trasplantado es urgente un medicamento, en un paciente de cáncer. Entonces se pasa la queja y no es urgente, ¿sí? Entonces es relativamente difícil saber que es una urgencia de verdad y que no. Muchas gracias. Muy bien. Si quiere le ahorramos la pregunta al ministro. Yo intento contestarla en el tema de insuficiencia de red. Claro, hermana, entre otras cosas, una cuña, Francisco, con su venia. La hermana Marinés es tal vez la representante de los usuarios más activa, más dinámica, nos ayuda muchísimo, nos regaña todo el día, casi siempre con razón. Y yo quiero mencionarla a ella especialmente porque ella además representa o encarna la labor de muchos representantes de los usuarios con quienes tenemos y cada vez mejor una excelente interlocución. Sobre el tema de red, sí, hermana, nosotros tenemos el deber de revisar lo que se llama técnicamente la suficiencia de red de las EPS y es uno de los criterios, yo diría que es el criterio más importante que estamos utilizando para tomar medidas. En lo prestacional, la combinación de lo financiero y lo prestacional, cuando llegamos a lo prestacional miramos principalmente eso. Pero aquí en público y frente a todo el país le voy a dar la instrucción a mi delegada institucional, la doctora Olga Jiménez, para que le entregue a la hermana Marinés toda la información que tenemos sobre suficiencia de red, porque ella sí es cierto que lo ha venido pidiendo desde hace meses. En el tema de los préstamos, quiero contarle que ese fue uno de los temas que con mayor vigor, sobre todo en el caso de SaludCop, sancionó la Contraloría en el famoso fallo que quedó en firme a principios de este año de los 1.4 billones de pesos. Evidentemente las EPS no pueden prestar dinero, no son bancos. Hay una controversia muy técnica, no vamos a aburrir a los televidentes con eso ahora, sobre qué pueden o qué no pueden hacer las EPS con el dinero que reciben del OPC. Por ejemplo, durante muchos años se discutió si podían o no construir clínicas, ese es un debate que aún está abierto, pero hay líneas rojas que sí claramente nunca debieron cruzar, como esta de volverse bancos cuando eso no estaba permitido en ninguna parte. Y en el tema de las urgencias, hermana, esa es una discusión, pero esa es una discusión más de tipo médico. Es el criterio del médico el que define cuándo hay o cuándo no hay una urgencia y es el médico el que determina entonces el camino a seguir dentro del sistema.